... ...encontramos ante la cuarta edición de la Feria de Lanzaldo, que tiene como objetivo fundamental, pues, yo creo que es actuar en una doble vertiente. Por un lado, echarle una mano a los consumidores, que todo el mundo sabe cómo están, su bolsillo en estos momentos y la situación que tienen, y por otro lado también a las distintas empresas, ya que es una ocasión para que ese estocaje que tienen de almacenamiento, pues puedan sacarlo y venderlo, y a un precio, pues, mucho mejor que el que actualmente se encuentran hoy por hoy en el mercado. Es la cuarta edición de Lanzaldo, como les he comentado. Los días de esta feria van a ser del 9 al 12 de junio. El horario va a ser de 11 de la mañana a 9 de la noche. Aparte de también decirles a ustedes qué es lo que se van a encontrar en la feria, pues, habrán, pues, distintas modalidades, como pueden ser automoción, ropa, calzado, náutica, deporte, bricolaje, temas del hogar, etcétera. Aparte de eso también, pues lo digo, para los más pequeños y para sus padres, también pueden acudir perfectamente, que van a estar muy bien controlados, sobre todo el tema de los chiquillos, van a tener distintas actividades, como pueden ser deportivas, de bricolaje, también musicales y demás, ¿no? Las previsiones en las ferias anteriores, después, si quieren, ustedes comentaremos, si ustedes quieren algún dato de la evolución de las distintas ferias, de las tres anteriores, que también lo tenemos, pero brevemente, pues, decirles que esperamos tener una afluencia de público en torno a 30.000 personas aproximadamente, que el número de están está rondando los 70, y que esperamos, ya digo, tener, pues, una buena acogida, como siempre, ¿no? Yo ya, sin más, agradecer, pues, esta colaboración que ha tenido siempre la Caja Insular de Ahorro, a través de su obra social, y sobre todo, en estos tiempos que corren por esta ayuda, yo creo que ha sido primordial, también agradecer al Ayuntamiento de Arrecife, pues, siempre la predisposición que siempre ha tenido para esta feria, a Fela Pymes, también darle las gracias, como no, a la gente de Cultura, que creo que siempre se lo han currado, y nos han echado una mano importantísima, y como no, también, pues, al buen hacer del grupo de Proven, que siempre yo creo que nos ha dado unos resultados excelentes. En esta presentación de la cuarta feria de Lanzaldo, pues, del Ayuntamiento de Arrecife, no podemos sino felicitar al Cabildo Insular por el esfuerzo que ha hecho para llegar a que se celebre esta feria de Lanzaldo de Lanzalote, también a los patrocinadores, y creo que ha sido hasta ahora un éxito las tres ediciones anteriores, donde el volumen de negocio se puede cifrar en torno a un millón y medio de euros, y esta feria, pues, bueno, cada vez, imagino que será, iremos mejorando todo lo que son los complementos, el ocio, todo lo que lleva en torno, ¿no? Va a ser del 9 al 12, y yo, como alcalde de Arrecife, sí quiero destacar lo importante que es para la ciudad, que se celebre en la ciudad de Arrecife, como muy bien decía el presidente del Cabildo, porque uno de los objetivos que nos hemos enmarcado es, precisamente, aprovechar las oportunidades de la ciudad, y que duda cabe que esto es una más de las oportunidades que se presentan y que desde la institución tenemos que aprovecharla, por la actividad económica que se genera, porque Arrecife es la capital, porque genera flujos y sinérgidas hacia Arrecife, y sobre todo porque da vida a nuestra ciudad, no solamente a la actividad en sí de Arrecife, sino todo el entorno, cafetería, dulcería, en fin, todo lo que es actividad en la ciudad se va a beneficiar, estamos hablando de un volumen de personas, entre 25.000 y 30.000 personas, que se van a mover en torno a esta feria, y que duda cabe que esto va a generar consumo, y al final se traduce en el objetivo fundamental, que es el empleo. Yo quiero destacar una cuestión, hasta ahora la hemos venido desarrollando en el recinto ferial, pero yo desde aquí sí que hago un llamamiento, y que creo que en los próximos cuatro años tenemos que hacer un gran esfuerzo, presidente, en conseguir que el Palacio de Congreso sea una realidad en la ciudad de Arrecife, porque que duda cabe de que el Palacio de Congreso será, en el futuro, donde irá ubicada, sin duda alguna, Lanzaldo, y otras actividades, tanto culturales, como deportivas, como gastronómicas, etc., que se puedan desarrollar en torno a eso, y va a fortalecer ya esta actividad, sería un complemento más de lo que sería, de esas oportunidades que hablamos, y de lo importante que es ponernos todos a una, a que el Palacio de Congreso sea una realidad, para que de esa manera podamos desarrollar Lanzaldo, y muchas otras actividades que generen el mismo efecto económico que va a generar Lanzaldo. Yo les felicito a todos, y esperar que sea un éxito, desde el día 9 hasta el día 12, que se va a celebrar esta feria. Gracias, presidente. Del nuevo al 12 de junio, de 11 a 21 horas, el precio es muy simbólico, gratuito para niños y jubilados, y de un euro para el resto, confiamos en que el volumen de negocio se mantenga, que ha superado en las tres decisiones anteriores de largo el millón de euros de volumen de negocio, y por supuesto reiterar el agradecimiento a los organizadores, al grupo PROEN, a la colaboración de FELAPIME, de la obra social de la caja insular de ahorros, el ayuntamiento de Recife y por supuesto el cabildo de Lanzarote. Yo no sé si hay preguntas. Yo solo tengo una duda, ¿El volumen de negocio del millón de euros se refiere a las tres ferias o en cada feria ha superado el millón de euros? En cada una de las ferias ha superado, en la que menos de las tres, el millón 200 mil euros de volumen de negocio, y en la que más cerca del millón y medio de euros, confiamos que en esta, se mantenga más o menos la tónica, y ojalá que se supere. Gracias.